El aprendizaje de una o más lenguas está comprobado y la UNESCO lo sostiene, que colabora con el desarrollo cognitivo de los niños. El aprendizaje de una ombra con el desarrollo cognitivo de los niños. El aprendizaje de una ombra con el desarrollo cognitivo de los niños. El aprendizaje de una ombra con el desarrollo cognitivo de los niños. El aprendizaje de una ombra con el desarrollo cognitivo de los niños. El aprendizaje de una ombra con el desarrollo cognitivo de los niños. David, atención, porque los libros son tus libros, los libros son de ustedes, los vamos a guardar en esta cámara, entonces tenemos que escribir el nombre, mi nombre es Soledad, y Ariel va a escribir Ariel, ¿verdad? Bien, bueno Emperor, simple, pequeño. рей, arriba. ¡Listo, Sitra! Y neighbor. Gracias.